un huerto en Edén al oriente, y allí puso el hombre que había formado. And God planted a garden in the east of Edén, and there he put the man he had formed. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día que tú nos has dado. Te pido que tú seas el que dirija este servicio y que los niños puedan aprender algo en el mensaje de este servicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios, hermanos. La primera canción que vamos a cantar va a ser, precioso Jesús. Amén. La primera canción que vamos a cantar va a ser, precioso, 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 precioso. Amén. expresarle a tu hermosura lograr la gloria por él necesito decirme lo que sento ahora me acerco a ti al santo lugar precioso precioso Jesús mi reventor amado Señor eres todo para mí te adoraré te adoraré cada día de mi vida no puedo vivir si lo estás junto a mí contemplar contemplar tú obre la cruz tanto amor del amado y todo por mí con gratitud me quiero acercar sólo tengo mi vida aceptar aceptar no sé cómo expresarme ante tu hermosura alegría de gloria y poder necesito decirte lo que siento ahora me acerco a ti al santo lugar precioso precioso Jesús mi reventor amado Señor eres todo para mí te adoraré cada día de mi vida no puedo vivir si no estás junto a mí la segunda canción va a ser santo Jesús santo Jesús santo es el cordero de dios digno de mi alabanza que sería de mí si tú estás santo Jesús santo es el cordero de dios digno de mi alabanza que sería de mí si tú no estás amable levantar mis manos permíteme decirte lo mucho que te amo permíteme Cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret, Santo Jesús. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza, ¿qué sería de mí si tú estás? Permítame adorarte, levanta mis manos, permítame decirte lo mucho que te amo, permítame cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret, permítame adorarte, levanta mis manos, permítame decirte lo mucho que te amo, permítame cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret, la tercera canción va a ser grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios, 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 Dios, eres digno, majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Señor, es digno, majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Señor, es digno, majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Grande y fuerte es nuestro Dios, 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 y honra sea para ti grande fuerte es nuestro Dios grande fuerte es nuestro Dios grande y 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 fuerte grande y fuerte es nuestro Dios Aleluya, gloria al Señor Hermano, aleluya ¿Me puede subir un poquito el volumen a esto? Aleluya ¿Puede subir un poquito el volumen? Aleluya Santo es tu nombre Te adoramos Dios Amén Y ahora vamos a pasar al ofertorio, aleluya Y le toca a la hermanita Tatiana García Santo es tu nombre Pero no la veo por aquí Aleluya Vamos a orar por las ofrendas, aleluya Santo es tu nombre Gloria a Dios Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre Padre, en esta hora Dios mío yo te pido Señor Jesús Que tú bendigas las ofrendas Señor Y los diezmos que van a ser depositados en esta hora Padre Yo te pido Señor que tú multipliques Dios mío El que no tienes Señor Multiplícale Dios mío Espíritu Santo Dios mío Bendícelo Señor con la salud Padre En el nombre de Jesús Señor Amén Aleluya La cuarta canción va a ser Cuando Saúl Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el arca Y los demonios que tenía Saúl le quisieron matar con una lanza Cuando los demonios que tenía Saúl le quisieron matar con una lanza Cuando Saúl le pidieron matar con una lanza Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el arca David estaba tocando el arca Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el arca David estaba tocando el arca Le quisieron matar con una lanza Le quisieron matar con una lanza Y los demonios que tenía Saúl Le quisieron matar con una lanza Cuando el diablo se levantó Cuando el diablo se levantó Tu sigues tocando el arca Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando la arpa Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando la arpa Y los demonios que tenía a Saúl Le quisieron matar con una lanza Y los demonios que tenía a Saúl Le quisieron matar con una lanza Cuando el diablo se levantó Tú sigues tocando la arpa Cuando el diablo se levantó Tú sigues tocando la arpa Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando la arpa Cuando Saúl se levantó contra David Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando la arpa Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando la arpa Los demonios que tenía salud, le quisieron matar con una lanza Cuando el diablo se levante, tú sigues tocando la paz Cuando el diablo se levante, tú sigues tocando la paz Cuando el diablo se levante, tú sigues tocando la paz Cuando el diablo se levante, tú sigues tocando la paz Gloria a Dios, yo no sé cuántos de ustedes han podido sentir la presencia del Señor Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya Y adoramos, Señor, santo es tu nombre, Espíritu Santo Bienvenido a este lugar, Padre, aleluya, Espíritu Santo de Dios Aleluya, ahora este es el momento, verdad, aleluya, de orar por todos los niños, aleluya De bendecirlos, santo, les voy a pedir a todos los niñitos que pasen aquí al frente Aleluya, vamos a orar por todos ellos Y los bebés, les voy a pedir a los papás que los traigan, aleluya Santo es tu nombre Santo es el Señor, aleluya Santo es tu nombre Te adoramos, Señor Aleluya En la Biblia, aleluya, menciona, verdad, que estaban los discípulos con Jesús, aleluya Y los discípulos reprendían a los niños Y Jesús les dijo, no, 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 dejad venir a los niños a mí ¿Verdad? Porque de tal es el reino de ellos, aleluya Quiere decir que los niños, verdad, ellos no tienen malicia, aleluya Que ellos pelean entre sí, pero al ratito están bien, aleluya Así nosotros debemos de ser, aleluya, verdad No tener malicia, aleluya Yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que entiendan sus manos, aleluya Gloria a Dios, aleluya Yo les voy a pedir a la hermana Carla, aleluya Que me ayude a orar, que estoy un poquito, verdad, ronca de la garganta, aleluya Gloria a Dios Santo es tu nombre Extiendan sus manos acá, vamos a bendecirlo De aquí van a salir muchos pastores, muchos evangelistas Muchos profetas, muchos maestros, aleluya Declaro sobre cada uno de estos niños, aleluya Gloria al Señor Amantísimo Padre, te adoramos Señor y te bendecimos Señor Te damos gracias Dios mío por un día más Señor Que tú nos permites Señor Estar aquí Señor en tu casa de adoración Padre Mira Dios mío, venimos delante de tu presencia Señor Poniendo a cada niño Dios mío en tus manos Señor Padre Nosotros te pedimos en esta hora Padre Que tú los bendigas Señor Padre Que tú los guardes Señor Padre Que tú pongas una cobertura Señor Sobre cada criatura en este lugar Padre Desde el más pequeñito Señor hasta el más grande Señor Padre Que sea Dios mío de la gloria Tu Espíritu Santo Señor sobre ellos Padre Usándolos para la gloria de tu nombre Señor Padre Declaramos Señor estos niños Dios mío de la gloria Declaramos pastores Señor Padre Que van a salir de este lugar Padre Declaramos evangelistas Señor maestros Señor Padre De tu palabra Señor Declaramos misioneros Señor Sobre cada vida de cada niño Señor en este lugar Padre Yo te ruego que tú los bendigas Señor Que tú los guardes para la gloria de tu nombre Señor Padre Que seas tú dándoles inteligencia en la escuela Dios mío Que seas tú Señor bendiciendo Padre A cada Padre Señor dándonos sabiduría Señor Padre Para criar a nuestros hijos Señor en tus caminos Padre Bendice Señor estas criaturas Señor y guárdalas Padre En el hueco de tu mano Señor A ti sea toda la gloria y toda la honra Señor en esta noche Padre Bendice Dios mío este servicio de niños Padre Que todo lo que se va a estar haciendo Señor en esta noche Padre Es para agradarte a ti Señor Solamente a ti Señor En el nombre de Jesús Señor Te bendecimos Señor Y te damos gracias mi Dios Amén Aleluya Gloria al Señor Que el Señor bendiga a estos niños hermosos Aleluya Aleluya como siempre verdad Cada niño si trae un especial Aleluya el altar está abierto Aleluya Gloria al Señor verdad Para que se sigan desarrollando esos talentos que tenemos aquí Aleluya Y empezamos con el primer especial de esta noche Katherine Ella tiene un especial para hoy Gloria a Dios Santo es tu nombre Aleluya Aleluya Gloria a Dios Como dice la hermana verdad esto pasa en vivo Aleluya Santo es tu nombre Te adoramos Señor Jesús Le puede dar una alabanza al Señor sabe Aleluya Para eso hemos venido a este lugar Aleluya Gloria a Dios Señor Tuya es toda la gloria Gloria a Dios Help a Dios Amén El enemigo Levanten mil gigantes contra mí, no temeré, el enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él y me ha dado el poder para dar y desatar y declarar una palabra que cambie tu generación. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me apodero de lo que a mí me pertenece, Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío, arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Arrebato, arrebato, arrebalo. Gloria, aleluya, tanto es tu nombre, preciosa, Trump y misma aleluya. Bueno, yo les quiero dar un pequeño testimonio sobre mi mamá ¿Verdad? Sabía que mi mamá tenía cáncer, aleluya Y quiero decirle que ella está fuera de cáncer, aleluya Gloria al Señor, es una victoria que el Señor me ha dado, aleluya Gracias a todos los hermanos, aleluya, que se unieron en oración conmigo Solamente lo hizo el Señor, aleluya Santo es tu nombre Fue una situación muy difícil, pero el Señor, ¿verdad? Escuchó el clamor de sus hijos Y cuando todos estamos unánime, ¿verdad? Por alguna petición, el Señor se inclina, ¿verdad? Desde los cielos y escucha, aleluya Gracias Señor, te adoramos, Santo Jesús Bueno, creo que no hay otro especial Y sin más preámbulos, vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a escuchar maná del cielo No solamente para los niños, ¿verdad? También para nosotros, aleluya Gloria al Señor Vamos a hacerle pasar el manito al de Lortí Que nos trae el mensaje de esta noche Aleluya Que Dios te bendiga y que el Señor te use Que el Señor les bendiga, hermano Que el Señor les bendiga ¿Quién vive? Who lives A su nombre Y este pueblo Aleluya Le doy gracias a Dios por un privilegio más que me ha dado Estoy bien agradecido con el Señor I'm very grateful with the Lord Y la palabra que hoy les traigo And the word that I bring to you today Is Is Le doy tu lado I've titled it La desobediencia de Jonás The disobedience of Jonah Amen Amen ¿Y cuántos son desobedientes acá? How many are disobedient here? Nadie Anyone? Amen, aleluya Amen Tienen que orar para arrepentirse de lo que han hecho You have to pray to repent for what you've done Amen Amen Y vamos a abrir nuestra Biblia And let's open our Bibles En Jonás En Jonah Capítulo 1 Verso 1 Verse 1 En 3 Verso 1 al 3, hermano From verse 1 to verse 3 Se pueden poner de pie A la palabra del Señor You can stand up Si no tiene Biblia Biblia puede compartir A la hermana que está a su lado If you don't have a Bible You can share with your brother next to you Amen, aleluya Amen, aleluya ¿Lo tienen hermano? Does everyone have it? Juan, capítulo 1 Verso 1 al 3 Jonah, chapter 1 From verse 1 to verse 3 La palabra la leemos en nombre del Padre We read the word of God In the name of the Father Del Hijo The Son Del Espíritu Santo And the Holy Spirit Amen Amen Vino palabra del Señor A Jonás Hijo de Amatí Diciendo Levántate Ve a Níneve A la gran ciudad Y proclama Contra ella Porque su maldad Ha subido hasta mí Pero Jonás Se levantó Para huir De Huir A Tarsís Lejos de la presencia Del Señor Y desobediendo Desobediciendo A Jopé Encontró un barco Que iba a Tarsís Pagó el Pasaje Y entró En él Para ir Con ellos A Tarsís Lejos de la presencia Del Señor Amén Amén Vamos a orar Le pido Le pido que me ayude Orar hermanos Porque me siento mal Me ha pegado La gripe un poco Le pido que me ayude Padre bendito Que estás aquí Señor Te pido ahora Señor Que me ayude Señor A dar esta palabra Señor Que los niños Tengan entendimiento Señor A tu palabra Señor Que entiendan El mensaje De este día Señor Dale sabiduría Señor Para que entiendan Esta hermosa palabra Señor Que ellos pongan Atención A esta palabra Señor En el nombre De Jesús Señor Amén Se puede sentar You can be seated Amén Amén Dios habló a Jonás Diciendo Saying Levántate Get up Y ve a la gran ciudad De Nineveh Proclama contra ella And proclaim against her Porque su maldad Había subido hasta mí Because their wickedness Had come up All the way to him La maldad de Nineveh The wickedness Of Nineveh Había subido Hasta la presencia Del Señor Had gone up To the presence Of the Lord Había mucho pecado There was a lot of sin Había desobediencia There was disobedience Por eso Dios Llamó a Jonás That's why God Called Jonah Que fuera a predicar To go and preach A la ciudad To the city Amén Amén Para que se arrepintieran So that they can repent Y le dijo Que llevaron Una palabra De salvación And he said To take a word Of salvation Para que se arrepintieran De todos los pecados Que ellos habían hecho So that they can repent From all the sins That they have done De la desobediencia Because of their disobedience Nosotros tenemos que Orar Arrepentirlos Cuando Hacemos algo malo We have to pray We have to repent When we do something wrong Cuando Desobedecemos When we disobey Como el pastor Me dice No toques No toques el altar Yo lo voy a tocar When the pastor Tells me not to touch The altar I'm not going to touch The altar No lo voy a tocar I'm not going to touch it Porque es mío No toques el altar Porque él me dijo No toques el altar Pero si me hiciera And if he made me Toca el altar He told me Not to touch the altar Yo lo tocaré Porque él me dijo Tócalo If he tells me To touch the altar Then I'll touch the altar Pero si No te ha dicho Que no lo toques Y tú lo tocas Estás Estás qué But if you touch it And when he told you Not to You're in what Disobediencia You're disobeying A lo que te dijo To what he told you ¿Y qué significa Disobediente? And what does Disobedient mean? Significa Que Desobedece O Tiende a Desobedecer Y no hacer Lo que alguien Manda hacer The disobey Means to not Follow what Someone else Tells you to do Así era Jonah No quería Ir a predicar ¿Por qué A mí me toca Predicar? And that's How Jonah was He said Why do I have To go over there And preach Todos nos sentimos así We all feel like that A mí me ponen A predicar Todos los días Pero yo estoy Alegre hermano Yo no voy a estar Enojado con Dios They tell me To preach every day But I'm always happy ¿Cuántos se sienten Alegre A predicar La palabra de Dios? How many Want to preach The word of God? Y los niños And the children Yo miro que estos niños No quieren predicar I don't see that These kids Want to preach ¿Quién quiere Predicar aquí? Who wants to preach? ¿Quién quiere Predicar? Who wants to preach? Aleluya Aleluya Y Dios Y Dios Lo mandó Pero Jonás Lo que hizo Lo que hizo Fue huir De la presencia Del Señor From the presence De la presencia De la presencia Y encontró Un barco Que iba Y encontró Un barco Que iba A Tarsis Y él pagó Su pasaje Y él pagó Pasaje Quiere significar Que tú pagas Tu boleto O tu dinero Como si vas Al bus Tienes que pagar Tu ticket O Tu dinero Amén Y Jonás Encontró Este barco Y se fue Con ellos Alejarse De la presencia Del Señor Y nosotros No podemos Hacer eso No nos podemos Alejar De la presencia Del Señor Porque la presencia Siempre Estará Con nosotros Todo lugar Que tú andes Dios estará Contigo Dios estará Contigo Aunque te mates Dios estará Contigo Dios nunca Te dejará Dios nunca Te dejará Amén Amén Dios Están poniendo Atención Are the children Paying attention Por ahorita Les voy a hacer Preguntas Y el que me Responda La pregunta Les voy a hacer Candy Tengo muchos Candy Allá los tengo Atrás Y el que no Me responde No le daré Nada Le daré La bolsa Porque ahí Dio que no Agarró Por la Desobediencia Que no Ponieron Atención Amén Entonces Jonás Fue Al barco Fueron A escapar Lejos De la Presencia Del Señor Y entonces Dios Desató Sobre el Mar Un fuerte Viento And God Put over The sea A great Wind En todo El mar Se movían Las olas And the waves Were moving El viento Venía Fuerte And the wind Was coming Really strong En Salmos 107 Verso 28 29 Dice Entonces En su angustia Clamaron Al Señor Y Él Los Sacó De Sus Aflicciones Cambió La Tempestad En Calma Y Las Olas Del Mar Callaron And in Their Anguish They Claimed To The Lord And God Removed Them From Their Affliction He Changed The Bad Temper Of The Water And The Waves And They Were Quiet But Before That The Waves Were Silenced There Was A Big Sea That Was Coming That Was Coming To Destroy The Boat They Were Begging To The Lord God God So That The Boat Wouldn't Sink They Were Scared And Why Why Did They Have Fear Which One Of Those People Did Something Wrong That Disobeyed Who Can Answer That Cati Jonah Let's an Applause Because She's Paying Attention Because Of Jonah That Big Sea Came Because He Had Disobeyed Just Like Adam And Eve Eve Disobeyed A Dios She Disobeyed God Because The Serpente Had Engañado Because The Serpent Had Deceived Her He Said To Her Eat And Eve Ate And When She Ate She She Convinced Adam To Eat With Her Also From The Forbidden Fruit That The Lord Told Them Not To Eat Of And They And When The Son Came That It Was God They hid From The Presence Of The Lord Why Why Did They Hide Were They Scared They Disobeyed There Were Many Reasons That It Because They Disobeyed Disobeyed Let's Give them an Applause Hallelujah They Paying Attention They Know That They Are Going To Get Candy The ones That Are Paying Attention They Just Get The Bag Amen Amen They Disobeyed Because Eve Ape From The Tree And She Convinced Adam To Eat Also That's Disobedience To The Lord When Someone Tells You Not To Do That You Are Not Going To Do It But If Someone Tells You Pastor Do That No 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 That's Nasty But He Telling You To Do It Not Because It's Nasty But Because You Have To Do It Pick up The Garbage That The Kids Were Eating And Leaving On The Ground And They Say No No So Is Disobedient Then You're Disobeying That's Disobeying Amen Amen En Jonás Capítulo 1 Versos 11 Y 12 Dice Entonces Les Dijeron ¿Qué Haremos Contigo Para Que El Mar Se Calme En Torno Nuestro Pues El Mar Se Embravecía Más Y Más Y Les Dijo Tomame Y Lanzame Al Mar Y El Mar Se Calmará En Torno Vuestro Pues Yo Sé Que Por Mi Causo Ha Venido Esta Gran Temprestad Sobre Vosotros Jonah Chapter 1 Verse 11 It Says The sea Was Getting Rougher And Rougher So They Asked What Should We Do To You To Make The Sea Calm Down For Us Pick Me Up And Throw Me Into The Sea He Replied And It Will Become Calm I Know That It Is My Fault That This Great Storm Has Come Upon You So Jonah Was Telling Them Para Que El To Throw Them Into The Sea So That The Sea Would Be Calm And That No More Strong Winds Would Come They Threw Jonah Into The Sea And God Made A Big Fish Go Towards Jonah To Swallow Jonah Jonah Was Inside The Will For How Many Days Three Days And Three Noches He Was Inside The Will Hallelujah Hallelujah He Was Inside That Great Fish It Was A Big Fish That Ate Him So Jonah Was Inside The Sea The Fish Came And Swallowed Him And Swallowed Him Why Did He Swallow Him Because He Disobed God Amen Hallelujah Amen There's Six Kids That Are Going To Get Candy Now Amen Amen So Jonah Was In Prayer Inside The Fish That Was The Punishment That God Had For Him Of Jonah To To Inside That Big Fish And He Was Praying And Begging For The Lord In Salmos 130 Versos 1 Y 2 Dice Desde Lo Más Profundo Oh Señor He Clamado A Ti Señor Oye Mi Voz Estén Atentos Tus Oídos A La Voz De Mis Suplicas Suplicas Amen 130 Versos 1 Y 2 Amen Yo Estuve Clamando Ahí Jonas And Jonah Was Begging To The Lord He Said To Put Attention To What He Was Going To The Lord For Amen Amen So He Was Begging And Begging For God To Send Fish And On The Third Day He Begged And Worshed To The Lord For God To Hear Him And When Jonah Was Praising The Lord God Heard Him And What He Said Was Was This He Said That The Salvation Was Of The Lord And That Whoever Believed Within The Other Gods They Would Have Their Own Mercy Amen Amen So God Had Heard The Praise That Jonah Had Made And He Gave The Order To The Fish To Vomit Him Amen Amen And Jonah Came Out From Land And Boom Jonah Came Out Listo Para Que Para Predicar To Preach I See The Same Ones Raising Their Hands Think A Couple Of Them Are Going To Go With Empty Bags I Writing Down Your Name And The Ones That Didn't Get Candy You Can't Be Crying Because You Didn't Pay Attention That Is Why You Have To Pay Attention To What Someone Saying So That When They Finish We'll Give You Candy And When You Have Candy And When You Have Candy The Ones Don't Why Are Going To Be Sad Because They Didn't Pay Attention To The Message You Didn't Pay Attention To The Message Por Eso No Agarraron Candy Y Los Que Agarraron Candy Van A D Saying Look I Have Candy And The Rest Are Going To Be Sad Because They Didn't Pay Attention Amen And Salió Bonas Y Fue A Predicar A Esa Ciudad So Jonah Came Out And Went To Preach To That City Y Llevó Una Palabra De Salvación Para Que Todos Arrepintieran And He Gave Them A Word Of Salvation So That They All Could Repent For What They Had Done Arrepiéntanse Arrepiéntanse Y Entonces Ellos Creyeron A Dios And Jonah Went And He Was Begging And Saying Repent Repent And They All Listen To Jonah They Were Listening To What Jonah Was Saying And They Believed The Word Of God They Believed In God Then Proclamaron Ayuno Desde El Más Grande Hasta El Pequeño Estuvieron En Ayuno Para Que Dios Los Perdonara So That God Would Forgive Them Why Because There Was A Lot Of Disobedience Mucho Pecado There Was A Lot Of Sin Amen Amen Entonces Predicó Jonás Y Todos Se Arrepintieron So Jonah Preached And They All Repented And Jonah Left And Years And Years That Passed What Do You Think Happened To The City They Disobeyed Again They Hadn't Heard The Word That Jonah Had Taken To Them So What God Did He Didn't Send Jonah To Preach Again He Destroyed Nineveh Because They Were Disobedient And What Happens To Us If We Disobey A Big Big Fish Is Going To Take You Because You Didn't Obey Church We Have To Be In Obedience We Have To Be In The Word Of God We Paying Attention To What Someone Tells You Because If God Listen This Church Of Jacksonville That's Not Doing Everything That It Needs To Do That It's In Disobedience God Is Going To Destroy The Church If You Don't Obey What God Is Saying You Have To Follow The Ten Commandments That God Has Left Us You Have To Obey What He Says Not To Disobey Because God Will Punish You Amen Amen And may God Bless you So here's My Part Amen God Bless you All there God bless you All there How many Entend The message We have to Obey gloria a Dios santo es tu nombre estoy esperando la fecha aleluya el 15 de diciembre va a ser la fiesta de los niños ¿verdad? le vamos a dar un nombre de un niño a cada uno de ustedes el que quiera cooperar el que pueda para tratar que ningún niño se quede sin su regalito la fiesta de Navidad disculpenme pero ahí van a estar incluidos los regalos de los niños aleluya si no le han dado un nombre puede pasar conmigo o con la hermana Norma para darle algún niño para que todos estén contentos en esta Navidad aleluya gloria a Dios que quede claro que celebramos el nacimiento del Señor aleluya que no solamente un regalo el significado de Navidad aleluya es más para compartir con la familia aleluya ¿verdad? gloria a Dios bueno vamos a hacer despedido en esta hora y despide la hermanita Génesis Ébora Dios le bendiga hermanos les invito que se pongan de piel para dar la despedida de este culto gracias Señor por habernos permitido estar en tu casa Señor llévanos bien a nuestro hogar cuídanos de todo peligro y de todo mal Señor te lo pedimos en el nombre del Padre y Hijo del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice Amén buen trabajo Dios te bendiga gracias